Ayer en Mercado Libre, Amazon Argentina, me compré el libro de Space Drum Pero me llegó un libro amarillo que decía el libro troll ¿Qué hago, Kala? Se te pasa, Fabricio, por comprar en Mercado Libre En Argentina lo tenéis en librería ¿Para qué coño lo compráis en Mercado Libre? ¡Mi faa! ¡Kazuma Senpai! Buenas, Kala El bueno de arroba o son guión bajo face 7 Trabaja de manera eficiente Ponme este videito Te quiero, Kalo, Kaland ¡Kaland, Kaland, Kaland! ¡Hala te lo pongo, Kazuma! ¡Hala te lo pongo, Kazuma! ¡Muchas gracias por ese vídeo! ¿Será de raperos? ¿Será de raperos meticulosamente cuidados Y en 4K? ¡Tenemos que llegar a las 100 personas! Ahora vamos a ver los increíbles vídeos que me han enviado ¡Buster Bros! ¡Tenemos que llegar a las 100 personas! ¡Buster Bros! ¡Buster Bros! ¡Tenemos que llegar a las 100 personas! ¡Buster Bros! ¡Buster Bros! Esto ya deformó demasiado Don Cala, hola, solo dime Lucho Matenrio Ya está denied Para ganar como un calamar Hay que ser un pajero profesional Si así fuese yo ganaría Estás apuntado Amaral, apúntate Vale, no, no lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer, Kazuma No creo que sea la mejor manera de atraer gente nueva al directo Ya la broma se quemó Ya puedes enviar el vídeo normal Al menos el audio déjalo tranquilo No hay por qué hacer daño a la gente No hay por qué hacer daño a la gente